La Voyager 1, esa nave que hace décadas despegó de nuestro planeta en una misión casi imposible, sigue viajando más allá de los límites que alguna vez creímos infranqueables. Ha recorrido millones y millones de kilómetros, atravesando regiones del espacio donde ninguna otra nave ha llegado. Pero hoy, la Voyager 1 acaba de enviar información que desafía todo lo que creíamos saber. En el borde de nuestro sistema solar, en una zona conocida como la Heliopausa, la Voyager 1 ha registrado algo que los científicos están llamando un descubrimiento imposible. Lanzada en 1977, la Voyager 1 tenía una misión clara, explorar los planetas más lejanos de nuestro sistema solar, recolectar datos y, un día, tal vez, cruzar esa frontera invisible que separa nuestro sistema solar del espacio interestelar. Luego de sobrevolar Júpiter y Saturno, enviándonos imágenes y datos sin precedentes, la Voyager 1 continuó su viaje hacia el vacío desconocido. En 2012, se convirtió en primer objeto creado por el hombre en abandonar oficialmente el sistema solar, cruzando la Heliopausa y entrando en el espacio interestelar. Pero ahora, más de 47 años después de su lanzamiento, la Voyager 1 ha vuelto a sorprendernos. Ha detectado algo en el borde de nuestro sistema solar, algo que los científicos jamás imaginaron. La Heliopausa ejerce el límite que marca el fin de la influencia de nuestro Sol. Más allá de esta barrera, el viento solar se desvanece y el vacío interestelar toma el control. Pero, ¿qué significa realmente cruzar esta frontera? ¿Qué se esconde al otro lado? La Heliopausa, una burbuja protectora creada por el viento solar, nos mantiene a salvo de muchas partículas peligrosas provenientes de la galaxia. Pero, al cruzar la Heliopausa, la Voyager 1 ha quedado expuesta a fenómenos que nunca antes habíamos estudiado tan de cerca. Fenómenos que hoy parecen desafiar nuestras leyes de la física. Los datos recientes de la Voyager 1 han dejado perplejos a los científicos. Han detectado fluctuaciones en el campo magnético, una especie de vibración en el espacio interestelar que hasta ahora no tenía explicación. Esto es sorprendente, porque en teoría, en esa región, el campo magnético debería ser casi constante. Pero, estos cambios sugieren que hay una actividad desconocida en el borde de la Heliopausa, algo que, hasta ahora, no teníamos forma de detectar. Los científicos creen que podría tratarse de un tipo de energía desconocida, o incluso, un indicio de que hay fuerzas en el espacio profundo, que están más allá de nuestro entendimiento actual. ¿Qué está sucediendo realmente en el borde de nuestro sistema solar? Algunos científicos creen que estas fluctuaciones en el campo magnético podrían ser una forma de energía que jamás hemos registrado, un tipo de ecos del universo profundo. Pero las teorías se vuelven aún más desconcertantes. ¿Podría ser que algo externo esté interactuando directamente con el sistema solar? Nos enfrentamos a la posibilidad de que estas vibraciones magnéticas sean respuestas a fenómenos fuera del sistema solar. Es como si el propio borde de la heliósfera respondiera a un empuje desde el espacio exterior. Las señales son débiles, pero repetitivas, y presentan patrones que no hemos observado antes. Otra hipótesis fascinante sugiere que la heliopausa podría estar siendo presionada por algún tipo de corriente de energía procedente de la Vía Láctea o incluso de más allá. Estas corrientes podrían ser causadas por los vientos estelares de estrellas cercanas, o tal vez por un fenómeno mucho más lejano e inexplicable. Si esto es cierto, estaríamos descubriendo no solo una interacción física nueva, sino también la posibilidad de que el sistema solar esté conectado con otras zonas de la galaxia a través de estas corrientes. Para algunos científicos, este fenómeno no es solo un hallazgo, sino una verdadera llamada de atención. La Voyager 1 podría estar descubriendo una red de energía, o algo similar en el borde de nuestro sistema solar. Si existen estas corrientes de energía, estamos viendo por primera vez cómo el sistema solar se conecta con la galaxia a una escala que no habíamos anticipado. Esto cambiaría radicalmente nuestra comprensión de la energía en el universo. Imagina que estas fuerzas o corrientes energéticas crean puentes invisibles entre estrellas y sistemas solares, permitiendo una comunicación energética entre diferentes puntos de la galaxia. De ser cierto, podríamos estar al borde de descubrir una estructura fundamental del universo, una que se extiende a través del espacio y conecta a toda la galaxia en una red cósmica. La misión de la Voyager 1 ha sido, sin duda, un viaje sin retorno hacia lo desconocido. Con cada señal que envía, nos recuerda lo poco que sabemos sobre los límites de nuestro propio sistema. Y aunque sus instrumentos fueron diseñados en la década de 1970, su valor en la exploración espacial ha superado todas las expectativas. La tecnología de la Voyager 1 es anticuada en comparación con lo que tenemos hoy, pero sigue siendo nuestra mejor herramienta en la frontera del sistema solar. Está registrando fenómenos que ni siquiera habíamos previsto cuando fue lanzada, y sigue siendo nuestro único testigo en esa región remota. A pesar de estar a más de 23.000 millones de kilómetros de nosotros, la Voyager 1 continúa enviando datos de un valor incalculable. Cada pequeña señal que recibimos es como una llamada lejana de una frontera cósmica. Los descubrimientos de la Voyager 1 nos impulsan a seguir explorando, a crear naves espaciales capaces de ir aún más lejos. Y entender los secretos del universo. Mientras la Voyager nos muestra el camino, la humanidad se prepara para dar el siguiente paso en la exploración interestelar. Con cada dato que la Voyager 1 envía, nos acercamos un poco más al momento en que los humanos también puedan cruzar esa frontera. Quizás algún día logremos atravesar la heliopausa y descubrir que hay realmente más allá del borde del sistema solar. Y no podía faltar el comentario de Elon Musk, uno de los visionarios más influyentes en el campo de la tecnología espacial. Elon ha seguido de cerca los avances y descubrimientos de la Voyager 1. Y en sus propias palabras, este descubrimiento representa una llamada de atención para la humanidad. Musk ha expresado que estos datos de la Voyager podrían acelerar nuestros esfuerzos para desarrollar naves interestelares capaces de superar las limitaciones actuales de la tecnología espacial. En sus planes con SpaceX, Elon Musk siempre ha tenido la vista puesta en el espacio profundo. Y estos descubrimientos no solo lo inspiran, sino que lo motivan a desarrollar nuevas tecnologías para viajar aún más lejos. ¿Podría ser que la información proporcionada por la Voyager 1 sea la chispa que encienda una nueva era de exploración interestelar? Según Musk, el descubrimiento reciente demuestra que el universo está lleno de misterios aún por develar y que debemos prepararnos para explorarlos. Este descubrimiento también plantea una pregunta que ha intrigado a la humanidad desde siempre. ¿Podría existir vida más allá de nuestro sistema solar? Si las fuerzas en el borde de la heliósfera están interactuando con el espacio interestelar, ¿será posible que estemos ante una señal de que existe actividad en algún lugar cercano? No podemos descartar la posibilidad de que existan formas de vida o fenómenos biológicos desconocidos que interactúen con las estructuras de los sistemas solares de una manera que aún no entendemos. Aunque suene a ciencia ficción, todo descubrimiento nos acerca un poco más a comprender si estamos realmente solos en el universo. Incluso, cada dato, cada señal que la Voyager 1 envía desde tan lejos es una pieza más en el rompecabezas. Tal vez en el futuro estos datos nos ayuden a descubrir indicios de vida en el espacio interestelar. La Voyager 1 ha cruzado límites que ningún otro objeto creado por el hombre ha alcanzado. Nos ha enseñado lo vasto y misterioso que es el universo. Y aunque su viaje tiene sus días contados, las preguntas que nos deja seguirán resonando en la ciencia y en nuestros corazones. Vivimos en un planeta pequeño, en el borde de una galaxia infinita. Y ahora, gracias a la Voyager 1, sabemos que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. ¿Qué más nos espera allá afuera? La Voyager 1 nos recuerda que la exploración nunca termina. El próximo gran descubrimiento siempre está un poco más allá, esperando. Si quieres seguir explorando el cosmos con nosotros, suscríbete y activa la campanita. Nos esperan más descubrimientos imposibles y queremos que tú seas parte de ellos.